Muy buenas tardes, ya que me queda decir que no, hayan ya muy puntualmente evaluado mis compañeros. Existe una idea, muy muy hermosa idea, una teoría política que nos hace varios siglos, el contrato social, donde mujeres y hombres dentro de una comunidad eligieron ceder una parte de sus libertades para generar un gobierno que en común nos encauzara para tener prosperidad, para tener seguridad y para tener plenitud y desarrollo. Esta idea nació también con el nacimiento de la Nación Mexicana y en su principio fue algo también muy hermoso. Pero a lo largo de las décadas ese principio se fue perdiendo, perdiendo por una parte por gobernantes, egoístas, avariciosos y mezquinos, que utilizaron todo un sistema público corrupto para generar otro país completamente distinto dentro del mismo territorio mexicano. Y por otro lado, a la gente a la que ese gobierno dejó de servir, dejó de poner sus esperanzas en ese gobierno, pues repetitivamente o se sentía ignorada o defraudada. Ese sentimiento de decepción que seguimos teniendo hasta la fecha, también puedo decir con mucha esperanza y con mucho orgullo, está también cediendo ante un sentimiento de unión, de información y de responsabilidad social en las comunidades universitarias, en los nuevos movimientos políticos, en las comunidades más empobrecidas, pero también en las comunidades con mayor prosperidad. ¿Por qué? Porque estamos viviendo una etapa de despertar social. Es una etapa a la que yo he llamado desde hace años la tercera insurrección mexicana, pero esta es una insurrección intelectual, informática, de participación ciudadana y responsabilidad social, en donde el hartazgo tan generalizado y tan enrarecido, enmohecido, que tenemos todos en el corazón, nos sirva precisamente para dar pie a este cambio de paradigma social, no nada más gubernamental. Porque este es un ejercicio que todos, todos debemos de hacer como nación. ¿Qué es lo más importante que se debe de combatir en este momento? No es la inseguridad, tampoco es la corrupción, Esos son graves síntomas de un rompimiento que durante décadas ha habido entre la ciudadanía y el servidor público. Y es esa reconciliación que tiene que partir de la humildad del servidor público, de su disposición para aterrizadamente escuchar y trasladar las inquietudes de la gente en políticas públicas o en propuestas legislativas. Pero es también el compromiso y la responsabilidad de todo ciudadano de poner todo cuanto pueda, todo cuanto sea posible de su parte para impactar lo más que pueda su propio hogar. Porque en el hogar, en el núcleo de la sociedad que es la familia, se empieza a incidir al resto del país. De nada sirve que tengamos el mejor o los mejores de los gobernantes dispuestos a cambiar el sistema político del país si el país no está dispuesto o listo a cambiar junto con su gobierno. Estamos a punto de vivir un momento coyuntural histórico en este país en donde el sistema político está viviendo sus primeras etapas de una contundente transformación. Vamos todos nosotros como ciudadanos, ya ni siquiera con la cachucha del político, como ciudadanos, a incentivar a nuestros familiares, a nuestros amigos, a nuestros vecinos, a nuestros compañeros de escuela, de trabajo. A ir más allá. De simplemente levantarse cada mañana e irse a trabajar. Hay que hacer algo más. Todos juntos, como menciono, hay que hacer patria. Todos y cada uno de los días hagamos patria al levantarnos y decidir que vamos a vivir por nuestro país, no nada más por nosotros mismos. Y vamos a entregarle nosotros mismos a nuestro país. Es una entrega porque es una simbiosis. Alimentemos a nuestro país con patria, con civismo, con responsabilidad para que entonces haya reciprocidad gubernamental. Que haya esa presión social para que no exista pretexto para ningún político de defraudar a su país. Y con eso debemos empezar desde el sector público. Gracias.